Grado a los acontecimientos que vive el país con motivo de los terremotos y el respeto por las personas que fallecieron, así como por aquellas que perdieron su patrimonio, la Secretaría de Turismo de Michoacán, en concordancia con las acciones emprendidas por la sector federal, tomó la decisión de cancelar los actos de celebración previstos, informó la titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Claudia Chávez López. Ambos niveles de gobierno agradecieron la comprensión del sector turístico y reiteraron el compromiso de continuar con los apoyos para los damnificados y de fortalecer el turismo sustentable en todas las localidades turísticas del país.